Evangelio del 17 de octubre 2012, Lucas 11, 42-46 Pero hay de vosotros los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Hay de vosotros los fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y que se os salude en las plazas. Hay de vosotros, pues sois como los sepulcros, que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legistas le respondió, Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él dijo, Hay también de vosotros los legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Hoy vuelve el tono de reclamo, de advertencia del Señor para nosotros también. Es muy fácil señalar al otro, decir no seas fariseo, pero estos evangelios nos tienen que confrontar en el espejo a cada uno de nosotros. No vaya a suceder que pensando que somos muy católicos, muy devotos, caigamos también como los fariseos, que se creían precisamente los apartados, los puros, los devotísimos de Dios. Comencemos viendo cómo va desglosando el reclamo, el Señor, para ver si no caemos nosotros también en esa circunstancia. Dice, pagan el diezmo de la menta, de la ruda, de todo lo pequeño pagan el diezmo, son muy meticulosos. A lo mejor nos puede suceder que todos los días hacemos nuestra oración en la mañana, nuestra oración a mediodía, antes de comer el Padre nuestro. Pero dice, dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Ahí está el centro de todo el Evangelio, la justicia y el amor a Dios. Y después va a decir, esto es lo que había que practicar sin omitir aquello. Es decir, practicar la justicia y el amor a Dios sin dejar de hacer las cosas pequeñas. Pero no querer agarrar de esas cosas pequeñas y decir que ya cumplimos todo. Hay de ustedes fariseos que aman el primer asiento y que se les salude en los lugares. ¿Cuántas veces cuando vamos al cine, cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a una reunión, a una plática, queremos llegar hasta el primer lugar, hasta enfrente, primer asiento? Y que se nos diga, ay, don fulanito, señora, ¿cómo está? Que todos nos saluden. Es una vanagloria. Y eso le molesta mucho al Señor, la vanagloria. El Señor mismo nos ha dicho en otra parte del Evangelio, cuando te inviten a una casa a comer, toma el asiento más retirado, de forma tal que el que te invitó venga por ti y te diga, pásate más cerca de mí, en un lugar más importante. Es decir, que sea el propio Dios el que te acerque al centro, y no tú el que quieras tomar el honor. Hay de ustedes porque son como sepulcros que no se ven y que ensucian a la gente sin saberlo. Claro, se puede tener el corazón lleno de maldades, lleno de miserias, de vanagloria, de soberbia, de envidia. Porque si ya no me pude sentar en el primer lugar, a lo mejor me molesto con el que estás sentado. Si no me saludaste, a lo mejor me siento mal y me molesto también, y ya no te quiero saludar. Seremos así, hermanos. Le dice uno de los legistas, un maestro, un doctor de la ley, diciendo estas cosas también los injurias. Y el Señor tiene para todos, para todos los que están mal, o estamos mal. Dice, ustedes, legistas, imponen a los hombres cargas intolerables, pero no las quieren tocar ni con un dedo. Qué fácil es apoltronarse, treparse en la silla del juicio, que no es tu silla, que no es tu cátedra. Qué fácil es treparte ahí y tener el dedo bien largo para apuntar a todos y decir que se van a condenar, que son unos tales y cuales pecadores. O simplemente señalarlos, decir, este, mira qué mal hace las cosas, seguro que es condenarnos entre nosotros, hasta maldecirnos entre nosotros. Qué fácil es hacer eso. Qué fácil es decir, tienes que hacer esto y esto y esto y esto más. Pero tú lo cumples. Y eso me lo aplico yo mismo. Cuando habla de ser humilde, cuánto me cuesta a mí, en lo personal, tratar de ser humilde. Pero no nada más es para mí el Evangelio, es para todos nosotros que lo escuchamos. Que no creemos, que no hagamos estas cargas intolerables para otros. Seamos nosotros los primeros en cargar, como el Señor. Señor ha cargado con tus pecados y con mis pecados, no con los de Él. En su cruz iban representados y reales todos nuestros pecados. En los azotes, en el flagelo, en la corona de espinas. Era nuestro pecado el que Él estaba pagando. Él nos pone la muestra. Él lo ha cargado primero el tuyo y el mío. ¿Acaso nosotros no seremos capaces de cargar un poco el nuestro y si hiciera falta un poco el del otro, el del hermano, tolerarnos unos a otros? ¿Regresarnos precisamente a la justicia y el amor a Dios? Si nosotros empezamos por amar a Dios por sobre todas las cosas, amaremos también a los hijos del Señor, que son todos nuestros hermanos. Y en ese sentido también buscaremos de ser justos. No con una justicia humana, sino con una justicia divina, que da de acuerdo a lo que puede, aquello que el otro necesita. No solamente su derecho, como diría Ulpiano, aquel legista romano. No, no solamente el derecho de cada quien, sino la necesidad de cada quien. Esa es la justicia divina. Siempre nos podremos apoyar en Dios, para que sea Él quien provea a nuestras manos, a nuestros corazones, la gracia y los elementos para poder ayudar a nuestros hermanos, ayudándonos nosotros mismos. Hoy estamos llamados a un examen de conciencia nuevamente, un examen fuerte de conciencia. Que no aparentemos ser algo que no somos, sobre todo delante de Dios. No pensemos que podemos engañarlo a Él. Al menos con Él lleguemos bien honestos, bien sinceros, bien humildes. Y también bien confiados, porque su amor es infinito. Si nos dice estas cosas, las dice para que nosotros mismos nos corrijamos, para que le abramos el corazón a Él, que lo puede cambiar. Que su infinita bondad transforme nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.